¡Mazzo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ah ha 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 Es mi osión, se ha perdido luna luego del clützen enemigo del malo Sin embargo, tocas tuave una horrección ¡A la siguiente leod puedo murmurar! ¡Suscríbete al Señor, Mavrate y el出來 que está Sacaba' ¡Mavrate! ¡Tambiéners! ¡Vamos!! ¡Lo vean! ¡Más de! ¡Vamos! ¡Bien de aquí, aquí! ¡包az, no ca schwacelico! El chico se va a matar ¡Ahmeer! ¡Arco! 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 ¿Puedes decir que el arnab es Mansoor? No, estoy seguro que es Mansoor. ¿Vale? Los teléfonoes son muy seguros. Pero Nano puede ayudarnos. Hola, Mansoor. Hola, Nano. ¿Puedes ir a la casa de Arbyad y Salim? ¿Puedes ver si estuvieron aquí? Claro. Nano es un autócto. ¿Puedes ir a la casa de Arna? Los personas se parecen una casa de Arna? Pero tú, ¿Puedes ir a la casa de Arna? ¿Puedes ir a la casa de Arna? ¿Puedes ir a la casa de Arna? No, debes ir a la casa de Mansoor que se muera otra vez. ¿Qué? ¡Mansoor! 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 ¿Puedes ir a la casa de Arna? No, no. ¡Puedes ir a la casa de Arna! ¡Puedes ir a la casa de Arna! ¡Mansoor! ¿Salim está en la casa de Arna? ¡Gracias, Nano! ¿Puedes ver la casa de Arbyad? ¡Gracias! ¿Puedes ver la casa de Arna? ¿Puedes ver Arbyad y Salim? ¡Puedes ver! ¡Tensé! ¿Qué? ¡Oh! Te recordaste ahora. Veí que ellos salieron de la escuela. Y me dijeron que eran de la escuela. Y me dijeron que los huevos se convirtieron a un árbol. Pero la verdad es que me acudió. ¡No! No me acudió que me convirtieron a un árbol. ¡Arbaid! ¡No me acudió! ¡Mansoor! ¿No te acudió en la casa de Arbaid? ¡Gracias, Náno! ¡Vamos, regresa al casa! ¿Ende está? ¡Hacenme! ¡No me acudió! ¡No me acudió! ¡No me acudió! ¿Dónde está el árbol? ¡Nos tenemos que verlo! ¡Y decirle que se vuelve a hacer el árbol para el árbol! ¡No! 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 Sobi Vámono Lib focos 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 Esto es tan bueno Sos Estaba bien Digo Solo que éste Estaba Bib focos Estaba Como se Hasta si lo haces para hacer algo. No, pero ya está. Se reír antes de que se reír. ¡Gracias! ¡Esta es todo el mundo! No he cambiado el árnabón de la ciencia. No hay otra cosa. ¡Vale! ¡Aaí! ¡Ana cintorada por las regrías que les puse. ¡No! No, no parece. Ni mucho de que estemos. ¡Haja! Se van a ver cuídos originales. ¡Arbol, velo así! ¡Muchas te miras! ¡No sabéis! No, 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 no! Come on, ir a mansoor! Come on, ir a help! Come on, ir a mansoor! Come on, come on! Mansur! Mansur! ¡Vamos!